Hola y bienvenidos a este nuevo video, pero antes quiero que se chequen el video pasado donde estuvimos en Sicilia que está entre Europa, África y Asia, puedes saber mucho más sobre la isla y vas a ver el link en la descripción Pues que gusto volver a la programación normal de viaje, estoy en Pompeya, moderna, actual y ahora voy hacia el sitio arqueológico de Pompeya, que para los que ustedes saben es una ciudad romana que en el año 79 después de Cristo un volcán explotó y la hizo pedazos Caminemos al sitio arqueológico, se supone que hoy el día iba a estar horrible y lloviendo y está hermoso, así que eso me pone de buenas Pues ya estamos en Pompeya, el costo de entrada es de 15 euros, lo cual está bien y ahora sí, vamos a conocer Bueno, la banda británica de rock, Pink Floyd, aquí en el anfiteatro de Pompeya grabó uno de sus discos, porque cuando vinieron acá de visita vieron que el sonido era muy bueno que era mucho mejor, lo que se iban a encontrar en cualquier cabina de grabación de sonido en ese entonces de cualquier estudio, entonces vinieron acá a grabar uno de sus discos Así de fregones eran los romanos en el año 20 después de Cristo que hacían el anfiteatro para eso, para que el sonido fuera bueno y se escuchara por todos lados Así que puedo decir que no solo estoy en un anfiteatro romano también estoy en donde Pink Floyd grabó su sexto álbum ¡Qué fregón! Caminar por las calles de Pompeya me hizo darme cuenta lo bien conservada que está Sentí como si estuviera caminando en San Miguel de Allende pero estando totalmente deshabitada Llevo como 20 minutos caminando por las ruinas y está impresionante lo bien preservada que está Leí que debido a la ceniza del volcán que lo tapó hizo que todo se mantuviera perfecto Algo escuché de que puedes ver como tres cuerpos creo petrificados por la lava y todo eso por el calor Vamos a seguir caminando a ver que encontramos, está enorme, ya medio me perdí pero bueno voy a tratar de ver lo más posible El dato curioso número uno de Pompeya era una ciudad vacacional, se fundó en el siglo 7 antes de Cristo y era pues donde vacacionaban la gente más poderosa con mucho dinero Se dice que Nerón tenía su casa de vacaciones acá y que su segunda esposa era originaria de Pompeya Ok, lo que voy a enseñar ahorita está medio fuerte, son los cuerpos petrificados que se encontraron acá Si no quieren ver eso, adelanten unos 10 segundos al video Dato curioso número dos, muy cerca de aquí está el monte Vesubio Que bueno, el dato curioso se termina de contar solo, el simple hecho de que le llamaran monte Quiere decir que no sabían que era un volcán y cuando este explotó los tomó completamente por sorpresa En el siguiente dato curioso hay opiniones divididas Se dice que la explosión del volcán fue en la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo Esto quiere decir que fue un día después de que se festejó la vulcanía Que es un festejo a Vulcano, el dios del fuego Así que sería una horrible coincidencia que un día después de festejar al dios del fuego, al vulcano, se explote el volcán Pero, como les digo es una teoría dividida porque otros dicen que la explosión fue en noviembre Ahora Pompeya fue un lugar perdido debido a que estuvo enterrada abajo de tantas cenizas Y luego en el 1599 fue encontrada para cuando se estaba excavando un túnel El arquitecto Domenico Fontana descubrió frescos, o sea pinturas de Pompeya Pero con muchísimo contenido sexual Entonces debido al rechazo que había en esa época La única solución que él encontró fue volver a enterrar los frescos que encontró Y Pompeya no fue descubierta de nuevo hasta 1748 Y desde entonces se ha estado restaurando y excavando cada vez más Hablemos un poco de la explosión del volcán Esta duró 24 horas Sí, 24 horas el volcán aventando lava, rocas, de todo Y ya que paró de hacer la explosión Todavía durante dos días más siguieron cayendo cenizas arriba de la ciudad Lo que provocó que la ciudad quedara enterrada 6 metros abajo de ceniza Para ellos fue el fin del mundo O sea, imagínate que tú estás en tu ciudad En donde no sabes ni siquiera que es un volcán No sabes que hay uno cerca Y de repente una montaña explota y empieza a aventar fuego Y luego se tapa durante dos o tres días el sol De hecho, antes de esto no existía la palabra volcán Fue dada después del dios vulcano Después de esta tragedia Ahora que es cuando las cosas se ponen medio revoltosas Acabo de ver un video que dice que acá en la ciudad está demasiado grande No la puedo conocer toda y además te pierdes O sea, en verdad es tan grande Y hay tantos edificios que te medio pierdes Pero bueno, aquí hay un templo que también está dedicado al dios Apolo ¿Se acuerdan que ya habíamos ido a un lugar donde veneraban al dios Apolo? Que fue en Delfos, en el oráculo de Delfos Pues después de casi cinco horas en el parque arqueológico Ya salí Ya es bien tarde como para salir hoy a carretera Entonces quiero ver ¿Qué anda? Chido Quiero ver si alcanzo a agarrar la moto Ir a Nápoles que está a solo media hora de aquí Comer lo típico de Nápoles Que sería una lasaña, una pizza y un helado napolitano Lo cual yo no sabía No había conectado que helado napolitano venía de Nápoles hasta ayer que me dijeron Ya después hizo mucho sentido Pero bueno, ir allá a comer y regresar a dormir acá Que acá es mucho más seguro que Nápoles por lo que me han dicho Y ya mañana pegarle directo a Roma También decidí eso por el clima que se está poniendo medio feo Así que sí, dejen llego al hostal Acomodo un poco con mi cabeza Como pueden ver traigo un desmadre Y vemos qué onda ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Cuál es la pizza típica? Típica de aquí es la margarita Margarita Sí Una vez ¿Y una soda de limón? No, tengo la Sprite o el té de limón ¿Té de limón? Perfecto Perfecto ¡Gracie! ¡Venga! ¡Venga! Thank you Thank you ¡Hasta la próxima! Pues estamos en Roma.